Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire, jueves retro, y súper listos para acompañarnos las próximas dos horas en esta, que es una mañana bastante fría y lluviosa en la Ciudad de México, así que se antoja mucho más el cafecito, el apapacho, la galleta, quédense con nosotros, que tenemos mucha información de espectáculos que compartir con ustedes. Así que yo soy Flor Rubio, les recuerdo que a través del hashtag Abriendo la Conversación estamos recibiendo todos sus comentarios, preguntas, dudas, y voy a saludar a mis compañeros que ya deben estar enlazados vía remota. Juelo Fábili, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo feliz de estar con todos ustedes, Flor querida. Y bueno, pues, la información no para y tenemos desde el escándalo que se generó ayer en el foro donde grababa Laura Bozzo, porque tuvo un encontronazo con Alfredo Adame, tenemos la historia, tenemos diferentes versiones, diferentes voces, eso por un lado, y por otra parte una noticia que no nos causa alegría definitivamente, porque una obra de teatro, pues, que se puede catalogar ya de histórica en la cartelera mexicana, podría, en definitiva, cerrar su temporada, pues, ante toda esa situación que estamos viviendo, pues, ante este semáforo rojo que tenemos todavía de contingencia. Así es, querido Joel, vamos a comenzar. Le doy la bienvenida también a Rafael Martínez, ya estás conectado, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues sí, vamos a continuar con estas durísimas declaraciones que hizo hoy Dinel Conde, que son para poner a temblar a cualquiera. Yo no sé si Giovanni Medina está en ese sentido. Y también de una actriz que ha pedido que quiten las clasificaciones de hombres y mujeres en los premios y que, como coinciden, ya que estamos en una era en la que los protagonistas pueden ser de un género no definido, Flor. Muy bien, Rafael, gracias. Y también, bueno, habremos de comentar la portada de la revista ¿Quién? que justamente tiene una portada homoparental con la intención justamente de normalizar este tipo de matrimonios y parejas. Así que de esto y más hablaremos. No sé si ya esté Zapaneco y Mario, si alguno de ellos está ya conectado, den señales de vida. Y si no, bueno, vamos a comenzar nosotros. ¿Están por ahí, muchachos? No los tenemos todavía. Así que comencemos. En cualquier momento estarán, Rafael. Pero bueno, comencemos con este video, Joelito, que comentabas tú, que está ya en todos los medios y en las plataformas digitales. Se filtró a través del sacaleo justamente esta imagen en donde Alfredo Adame se molesta brutalmente con Laura. Sí, por supuesto. Desde el lunes comentábamos aquí que pues Laura Voz inició las grabaciones de lo que será su nuevo programa para Unicable, del que por cierto tuviste en tu columna de este jueves en diario basta algunos detalles, ¿verdad? Y bueno, pues ayer tocó turno, tuvieron llamado Alfredo Adame, Carmen Campuzano y el doctor Ángel del Villar, porque el tema del programa era pues lo corrosivas que de pronto podían ser las redes sociales y a la producción de Magda Rodríguez pues se le hizo atractivo llamar a esos personajes y por supuesto que había mucha expectativa porque pues era finalmente el encuentro entre Laura Voz y Adame que ustedes saben pues hace tiempo tuvieron unas diferencias importantes y cada quien se dijo hasta de lo que se iba a morir. Y bueno, pues finalmente ayer se reencontraron y pues fue bastante desafortunado el encuentro porque pues aunque Alfredo Adame había advertido que podría saltar chispas al momento de ver a Laura Voz yo creo que la productora Magda Rodríguez nunca se imaginó que la situación se fuera a salir de control estando ya grabando el programa pues de pronto se hicieron de palabras, intercambiaron algunas ofensas y pues finalmente Alfredo Adame terminó abandonando el foro donde se grababa la emisión y bueno, acto seguido en el video podemos ver a la productora Magda Rodríguez saliendo tras él para pues tratar de convencerlo de regresar a la grabación, esto finalmente no ocurrió Alfredo Adame siguió su paso y bueno, pues no se detuvo prácticamente hasta el estacionamiento de Televisa San Ángel. Y dime una cosa Joel, ¿será algo armado tratándose de un programa como el de Laura Voz o justamente para generar controversia al estreno del programa que se acerca para fines de mes? Porque se me hace rarísimo que inviten a Alfredo Adame a un programa de televisión a sabiendas de que la conductora no es de su entera confianza y gusto y que él llegue físicamente al lugar y que de pronto se enojen, o sea, me parece... La imagen es muy buena, la imagen es mediática, es efectivamente una muy buena escena de polémica periodística pero sí me queda por supuesto la duda, ¿qué tan real será lo que sucedió Joel? Sí, yo no sé si algo armado, pero sí algo pensado. Si algo tiene Magda Rodríguez es precisamente esa visión para saber lo que le puede resultar o no mediático y por supuesto que este encuentro pues ya, digo, cualquier persona que se dedique o que tenga un poquito de noción de la farándula sabía perfectamente que ese encuentro no pintaba para terminar en paz, por supuesto. No, pero además estaba Carmen Campuzano, estaba el doctor Ángel del Villac, estaba Laura Bosso y estaba Alfredo Adame, cuatro personalidades de choque, Rafael. O sea, algo muy candente tenía que suceder, ¿no, Rafael? Sí, desde luego que no es descartable que estuviera armado, digo, es absolutamente posible y Magda había dicho que iba a ser diferente, pero no puede hacer algo diferente con todos esos elementos que tienes. Si a ti te entregan puros botecitos de sal, pues no puedes hacer un pastel dulce, tienes que hacer algo salado. Y Laura Bosso y Alfredo, que se enciende muy fácil por el pleito que tuvieron cuando ella le dijo que le daba repugnancia a él y ella le contestó que le daba asco. Y Carmen Campuzano y el doctor del Villar, no se podía esperar algo más que eso. Ahora, yo vuelvo a lo mismo, un programa de esos no atrae muchos patrocinadores. En televisión de paga lo compran las cadenas, las compañías, pero hasta ahí, Flor. Ahora, sería bueno, Joelito, a lo largo del programa, a ver si concertamos alguna entrevista con Alfredo o con Magda, que los pudiéramos tener en vivo, para que nos contaran realmente el detrás de cámaras. Yo no sé si tú has escuchado en otros programas de radio alguna entrevista, Joelito, tú que monitoreas a todo mundo para escuchar ya una versión más cercana a lo que es la imagen que ya todos vimos, Joel. Sí, por supuesto. De hecho, Alfredo, tuve la oportunidad de hablar con Alfredo Adame ayer por la noche, porque además ayer fue el cumpleaños de Alfredo Adame y lo celebró de esta manera. Y ya muy noche tuvimos oportunidad de hablar algunos minutos, también busqué a la productora Magda Rodríguez, pero no tuve la suerte de que ella me respondiera en esta ocasión. Entonces, bueno, yo creo que en la siguiente blog podemos tener ya las declaraciones de Alfredo, las estamos preparando, por supuesto, pero sí, me interesa mucho... Joelito, digamos que técnicamente no estamos en condiciones de presentarlas en este momento, pero sí lo vamos a tener, porque de alguna manera esto va a permitir que el público tenga una visión como mucho más clara de qué fue lo que sucedió ya escuchando a Alfredo Adame. Pero si se trata de algo armado, pues está la genialidad de Magda Rodríguez, que sabe su negocio y sabe finalmente cómo llamar la atención de la prensa y del público a través de este tipo de acontecimientos. Joel, Rafael, les dejo la transmisión y más adelante que el público no se despegue, porque vamos a tener las declaraciones de Alfredo Adame, pero más adelante en el programa. Adelante, Joel. Querido Joel, más allá del talento como productora de Magda, que es muy buena, tendrá que ver su estilo para manejar las diferentes personalidades que son muy escandalosas. Más le van a pagar por eso que por ir a producir un programa de televisión. Ahora, desde las mejores familias, todo este tipo de cosas que hacía Wilkins y todos estos escándalos no son difíciles de armar. El chiste es encontrar un punto que le guste al público, Joel. Sí, por supuesto. Conocer un poco la personalidad de cada uno de tus invitados, las figuras que de pronto causan más polémica. Y bueno, básicamente es eso. Y el manejo de las emociones, Rafa, ante todo. Yo te voy a decir, ¿qué diferencia tiene lo de ayer de Laura Bosso y Alfredo Adame con lo que vimos hoy en la mañana en Venga la Alegría, de las declaraciones tanto de Giovanni Medina como Ninel Conde? O sea, el reality show y el escándalo y los pleitos ya los tenemos en los noticieros de espectáculos, Joel. Sí, porque son parte de nuestra propia realidad como tal, Rafa. No se necesita mucho. Basta con acercar el micrófono a una u otra parte para que ellos solitos pues hagan lo propio. Esta semana hemos tenido escándalos con Bárbara de Regil, con Ninel, ahora con Bosso y Alfredo Adame. Pero vamos a un corte y volvemos al siguiente bloque y ya tenemos tu audio listo. Hablando del pleitazo que estalló ayer entre Alfredo Adame y Laura Bosso y tú tienes el audio de lo que ocurrió ayer. Sí, porque como comentaba en el bloque anterior, Alfredo Adame nos contó un poquito de lo que ocurrió. Anoche platicamos con él ya muy avanzada la noche y bueno, pues él tiene la crónica de primera mano según sus propias palabras, Rafa. Adelante. Agarró y empezó el programa, o sea, 5, 4, 3, 2 y agarró y me dijo, pues no sé qué, pues está aquí Alfredo Adame y que pues eres un misógino, eres un hombre violento con las mujeres, le pegas a las mujeres, las ofendes. Le dije, eres un ignorante del tema, no sabes ni de qué estás hablando. Le dije, si tú me pones aquí una mujer que me diga a mí en la cara que yo le pegué, que la insulté, que la ofendí, que la denosté, que la, que la, ¿cómo se llama? Que le falté al respeto, te doy un millón de dólares. No, pues que hasta tu mujer, le dije, eres un ignorante, no sabes de lo que estás hablando. Pues, ¿cómo voy a ser ignorante si soy doctor en derecho y no sé qué? Le dije, eres un ignorante. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Porque yo, pues tú a mí, no sé qué, algo me dijo, ya no sé qué, y le dije, pues tú a mí me das asco. Le dije, eres un ser asqueroso, eres un ser miserable, chingas a tu madre. Y no sé qué, y la verdad. Y me dijo, pues si no te parece, lárgate de este foro. Y agarré y le dije, chinga, me paré, me quité el micrófono, empecé a quitar el micrófono, es el video ahí que publicaba el Chacaleo. Y entonces, que se, no Alfredo, que se vaya a chingar a su madre. Salí y, este, y ya Magda Rodríguez atrás de mí y Alfredo, por favor, le dije, yo no puedo Magda, con este ser asqueroso no puedo. No puedo con esta tipa. Le dije, oye, pero que entiendo, ¿no? Le dije, ¿cómo va a regresar, hombre? Voy a regresar y le voy a escupir la cara. Qué terrible, ojo, él iba con toda la intención de pelear Laura Bosso. Sí, definitivamente. Y no podíamos esperar, mucho menos de este encuentro. Como que es un pleito que los dos se han casado con ese pleito, ¿no? Y no están dispuestos a divorciarse de él, ¿eh? Pues sí, no lo van a dejar. Oye, pero ya tenemos al querido Mario de la Reguera y al Chapaneco con nosotros. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué les parece este asunto? Realmente, híjole, bueno, ¿qué se podía esperar también de ese encuentro? Como dice Joelito, pues ya los guantes los habían puesto. Y, bueno, realmente hubiera sido lo contrario, que se hubiera visto una entrevista muy agradable de parte de Laura hacia Alfredo y Alfredo hacia Laura. Y, bueno, son cosas que suceden. Y, bueno, y quiera sonar esto, pues le genera mucha publicidad al programa que está por estrenar esta conductora peruana, ¿verdad? Sí, tu chapaneco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, mi querido Refux, mi querido Mario de la Reguera, Joelito Barril? Pues, bueno, yo lo que pienso más bien que, mira, no lo sabemos porque no tenemos la bola de cristal como para saber si este fue algo planeado, para llamar a más la audiencia. Lo que sí es que nos queda claro que este va a ser el perfil del programa. Entonces, yo creo que ahí es la forma de que Magda Rodríguez, la productora, pues ya está tanteando, ¿no? El agua a los tamales, como comúnmente se dice, o a los camotes, porque definitivamente ahí va a haber ella. ¿Qué tan interesado está el público para volver a tener este tipo de encuentros? Me recordó, fíjate muy aquel programa que venía después de la oreja, que se llamaba Con Todo y que irónicamente le decíamos Con Lodo, donde debíamos pelearse a Lee May con Carmen Campuzano, porque el único personaje nuevo que veo yo aquí, nuevo, es Alfredo Adame. Y nuevo en el sentido que hace 10, 15 años, Alfredo Adame era más caballeroso, siempre ha sido agradable, porque es muy agradable a Alfredo Adame. Pero no pertenecía a este target o a estos personajes de Región 4, como se les llama. Y lo digo con todo respeto, pero sí se les empezó a denominar a todos estos personajes que asisten a los foros para pelearse uno con el otro. Ni siquiera Tómbola llegaba a este perfil, y yo no sé si el público que tanto lo va a aceptar finalmente, la última palabra la tiene el público. A mí no me llaman la atención de este tipo de programas. Sí, Rafa. Yo aquí veo dos cosas, o Adame se prestó a la teatralización y al escándalo armado, o lo chamaquearon, porque Laura Bosso fue directo a increparlo y a afectarlo y a sacarlo de sus casillas, Joel. Bueno, yo creo que a la edad de Alfredo Adame no puedes ya chamaquearlo. Me parece que Alfredo tenía muy claro el escenario y tampoco fue engaños. Te digo, de hecho le advirtió, si Laura Bosso a la primera, a la primera que me haga Laura Bosso, yo en ese momento me desfogo con todas las ofensas y aviento sapos y pedradas. Eso se lo dijo Alfredo a la productora. Oye, Joel, te quiero hacer esta pregunta. Dígame, Chapa. Ya que entrevistaste a Alfredo Adame, ¿sí te quedó claro en la entrevista que Alfredo Adame casi terminó el programa o ya ni siquiera grabó nada y quedó en solo este intento? Grabó básicamente algunos minutos, digamos que la parte de la presentación y un primer speech de Laura Bosso. Hasta ahí fueron apenas algunos minutos. De ahí él se levantó, se quitó el micrófono y salió del foro. Y de hecho, compañeros, tenemos un segundo audio de Alfredo Adame, donde él se promete y nos promete que, dado que Laura Bosso encendió la mecha en esta ocasión, él está dispuesto a acabar con este programa. Vamos a escuchar el audio, Chapaneco, y ahorita comentas. No creas, porque tengo mucha credibilidad. Y entonces, lo que va a pasar ahorita es que voy a empezar a atacar el programa. Y vas a ver si no se lo tomo, ¿sí? Este tipo, su formato ya no tiene éxito. A la gente le vale más peleándose en la tele, familias destruyéndose, viviendo esas aberraciones. Ahora cuéntame. El 98% dijo que era abominable, que era un ser sucio, que a la gente no le interesaba ver esas mamás. De acuerdo a lo que tú te pudiste dar cuenta por tu estancia en el foro, ¿qué tan novedoso es el programa a lo que ha presentado antes? No tiene absolutamente nada de novedoso. Es un panel de tres invitados que pueden ser polémicos, controversiales y todo, pero la mujer no sabe manejar la controversia y la polémica. Yo con la mesa de adave tenía controversias terribles, polémicas terribles, pero siempre en una línea de respeto, siempre en una línea, y de repente se calentaban los invitados y yo los mantenía a raya. Esta mujer no tiene credibilidad, no tiene el don de mando para llevar un programa así. Bueno, pues sí, me parece que tiene toda la razón. Aquel programa que él tenía de polémica lo conducía con muchísimo más talento que Laura Bosso. Chapaneco, ¿quieres comentar? Sí, definitivamente yo creo que, bueno, lo que pueda decir Alfredo, digo, no es nada nuevo, como también me gusta el público que se queja que Alfredo Adame, que por qué siempre... Pero Alfredo Adame nos cae también a los reporteros, que se ha convertido en un rey de nosotros, y a todos nos da rating. Y por más que alguien pueda decir, ay, qué flojera, Alfredo Adame siempre se está peleando, últimamente tres años para acá, pero nos da rating. Y Laura Bosso, aunque digan que Laura Bosso y que ya, que ya chole, Laura Bosso ha sido muy exitosa porque ha levantado los grandes ratings de las televisoras a donde va. O sea, sigue siendo Laura Bosso. Si lo que hace Laura es falso, es mentira, no sirve, es basura. El caso es que aquí el billetito y el público es el que llama, y Laura Bosso siempre ha salido exitosa en esto. Lo mismo Alfredo Adame, sigue teniendo rating. Entonces, si van a ir por ahí, yo creo que les va a ir bien. Ahora, lo que ya en global, tener un programa así, no sabemos qué tanto vaya a funcionar. Yo digo, pero igual y sí, porque ellos son expertos, tanto Laura, Alfredo Adame y Magda Rodríguez. Mario de la Reguera. Bueno, pues yo pienso de que, bueno, no es por nada, pero sí se lo puede tumbar, ¿eh? Conociendo, pues, la privilidad que tiene Alfredo y la verdad que, Laura, la verdad que a los mexicanos no nos gusta. Es una mujer que rechazamos por todo, desde que, no nomás nosotros, hasta los mismos peruanos, ¿verdad? Como presentaba a su pueblo tan miserable siempre, ¿no? Siendo que, pues a lo mejor es verdad, pero a nadie nos gusta que nos restringan las verdades. Y ella, pues, como que pecaba, pecaba de exhibicionista y todo eso. Yo pienso que si, a lo mejor se lo puede tumbar, ¿eh? Se lo puede tumbar. Mario, tienes toda la razón. Laura, vos lo ha lucrado siempre con las penas, con la miseria humana. Y eso no le cae bien a la gente, y a los anunciantes no les cayó bien en la televisión abierta, y por eso no tenía patrocinios. Aquí en la televisión de paga, bueno, está asegurado con los suscriptores de los canales de cable, pero ya con una personalidad carismática, como dice el chapaneco, muy agradable, que nos cae muy bien como Alfredo Adame, que es inteligente y que finalmente es mexicano. Laura Bozzo, pues, eligió mal a su enemigo, ¿no, querido juez? Así es, Rafa, y una cosa muy extraña, compañeros, porque también busqué a Laura Bozzo, y esta vez prefirió mantenerse en un perfil mucho más discreto, porque si podemos escuchar su reacción, les va a llamar la atención, creo. Sí. ¿Tenemos el audio, ingeniero? A ver si tenemos por ahí el material. A ver lo van a estar buscando. Es Javier, está ahí en cabina. Dice que no nos da tiempo, parece que vamos a un corte. ¿A cuánto estamos, Javier? A ver si nos puedes comentar. Bueno, ya están a punto del corte, porque yo ya regresé, yo ya regresé, Rafaela, así que yo creo que ya estamos al corte. Vamos al corte, Juanito, y lo escuchamos al regresar, no se vayan. Muy bien. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa, Jueves Retro, Fórmula Espectacular, y vamos a leer un poquito al público que ya está opinando sobre los temas que hemos puesto en la mesa, compañeros. Dice Bash Howard, la diferencia entre Laura y Alfredo es que Alfredo es grosero, Laura es polémica y cae bien. Iván Alejandro dice, estoy totalmente de acuerdo con Alfredo Adame. El Circo 2020, qué pena que la productora Magda vuelva a traer a Laura Bozzo, ella es patética, es un programa que México no se merece. Ustedes como medios de espectáculos deberían no apoyar esto. Pedro Gaitán, ya va a empezar Magda Rodríguez con sus cosas. Hablen de los ratings, dice SSL. Bueno, yo creo que la inercia deseada se está dando, compañeros. Magda está buscando una inercia de controversia para un programa de controversia y polémica, y se está dando. Joelito, si nos quieres presentar la entrevista que quedó pendiente, adelante, por favor. Sí, por supuesto. Y más que una entrevista, es solamente una pequeña reacción, porque ayer, luego de enterarme de esta situación, pues le puse un mensaje a Laura Bozzo, ¿verdad? Ella me lo contestó, pero a diferencia de otras ocasiones que tenemos a una Laura tan entrona, tan aventada con sus declaraciones, ¿no? Y tan contestataria en algunos temas, sobre todo cuando se meten con ella. Bueno, pues esta vez mucho más tranquila, mucho más relajada y con un perfil mucho más bajo, y aventándole la bolita ahora sí que a Magda Rodríguez. Si les parece, compañeros, escuchamos. Te cuento, estoy fascinada con lo que estoy haciendo. Creo que Magda y yo nacimos para hacer un programa juntas y hace mucho tiempo no las debíamos. En cuanto a todas las cosas del programa, Magda es la única autorizada para hablar. Yo no voy a dar ningún tipo de declaraciones. Sería cuestión de hablar con Magda y yo no voy a dar declaraciones de ningún tema. Solo decirte que estoy enloquecida con lo que estamos haciendo, que estoy muy feliz y que, nada, la verdad que de ese tema yo no tengo nada que declarar, mi amor. Te mando besos. Bueno, en realidad escuchamos a Laura Bozzo hablando de esta circunstancia, ¿no, Joelito? Sí, 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 claro, claro, claro. Y bueno, pues les digo, yo después busqué a Magda Rodríguez, pero no he tenido la suerte de contactarla. Al parecer anda un poquito corriendo ya entre los tres programas que tiene a su cargo, ¿no? Pero bueno, insistiré, porque también me parece importante tener sus declaraciones. Sí les puedo decir, compañeros, que una persona que estaba en el foro me dijo que antes del encuentro con Laura Bozzo, Alfredo Adame estaba muy sonriente, muy simpático, que estaba incluso atendiendo algunas llamadas de trabajo ahí en el foro. Y que, bueno, apenas se encontraron, apenas se vieron, sí, la tensión creció y el ambiente se puso realmente bastante pesado, ¿no? Y que, de hecho, me dice esta persona que estaba ahí en el foro, que él se notó como de pronto Laura Bozzo como que quiso medio derrumbarse, ¿no? Como que incluso se le humedecieron los ojos, no sé si de coraje o de impotencia por lo ocurrido, pero que sí batalló un poco Laura, ¿no? Y para colmo de males, según me cuentan, continuando con la grabación del programa, en cierta parte de la emisión, el doctor Ángel del Villar también le hizo algún reclamo, algún reproche a Laura, ¿no? Que, bueno, pues terminó de darle al traste a los ánimos de la peruana. Muy bien, pues vamos a esperar a mañana a poder tener también la versión de Magda Rodríguez, Joel, y voy a hacer un paréntesis pidiéndole a mis compañeros y al ingeniero, porque se nos está metiendo un audio, no sé si alguien tenga el radio prendido o la tele prendida, a ver si Javi y el ingeniero Iván nos ayudan para que no se nos meta, o si alguno de ustedes, compañeros, tiene algo prendido, les voy a agradecer para que nos podamos escuchar mejor. Y voy contigo, Chapaneco, porque pues esta semana la tigresa volvió a hacer noticia, justamente porque Lucila Mariscal volvió a reabrir este expediente en donde supuestamente Irma Serrano hacía brujería. Chapaneco, ¿estás ahí? Ya no lo tengo, ¿verdad? No lo tenemos. Bueno, lo veremos entonces más adelante cuando regrese Chapaneco, porque él trae preparada justamente una nota en defensa, justamente de la tigresa. Ahí está, ahí está, Chapa. Ahí estoy, mi querida Flor. Te comentaba sobre, ahí te escucho perfecto, y espero entonces tu reacción con respecto a las declaraciones de Lucila Mariscal y que la tigresa le hizo brujería, Chapaneco. Así es, mira, mi querida Flor, y justamente te lo digo hoy que es jueves de Corpus Christi y que acabo de asomarme al balcón para bendecirme porque pasó el Santísimo, ya sabes, la custodia, está recorriendo aquí Tonalá, Chiapas, por el sacerdote en la parroquia principal. Y quería decirte, fíjate, yo no soy tan católico como mi familia, pero yo viví algunos añitos con Irma Serrano cuando tenía su casa, ahí en Reforma, en Montelíbano. Y mira, me dio, la verdad, tanta risa de Lucila Mariscal. Escuché la entrevista, me dio risa porque ni siquiera la aterriza. Y es como que ella piensa, si analizas bien, no lo dice, pero te va a entender que piensa que le hizo brujería a Irma y que se cayó. Cualquiera se cae, mi querida Flor. O sea, por una brujería son cosas peores. No, por una mala vibra, no, una caída que se cayó tantito. Y bueno, mira, he sabido todo por la historia de México y de Irma Serrano que hace brujería. Yo viví ahí, Flor, y te puedo decir que es totalmente falso. Irma esto, en sus buenos tiempos de joven, utilizó, dejó hacer que esa fama se hiciera grande porque como ella se sentía sola, lo hizo ni en este mundo, en el mundo que ella se movía tan fuerte, fue como que sembrar temor para cosechar poder. Pero realmente de eso no tiene. Si de brujería se tratara, se le hubiera hecho a una Lola Hormedo, a María Félix, a Coral Salinas, a Lola Beltrán, a Dolores del Río, a María Reyero, que son grandes señoras, a Sasha Montenegro, a su comadre Verónica Castro. Pero no a pobre Lucila Mariscal. Yo creo que no tenía nada que decirme, querida Lucía, que bueno, si Irma Serrano fuera la bruja mayor, no sé dónde estaría ahorita. Y gracias a Dios está bien cuidada con su familia, como lo he dicho. No se lo creo ni tantito. La verdad que cómo es posible que en esta época de pandemia la gente no tiene nada que decir. Y lo único que se le hace fácil es decir, Irma es bruja, algo tan trillado que nunca se lo han comprobado. Pero ahí te va, Chapaneco, y tengo a Mario, afortunadamente. ¿Verdad, Mario, que toda la decoración del teatro Fru Fru también generaba como mucha controversia con respecto a María? Claro, sí, lo hacía a propósito, claro, lo hacía a propósito. Ella tenía a sus diablos, tenía esas máscaras así como de horror. Era parte de Irma, ¿no? Pero entonces, pero nada más... Ella juega mucho con este tema o jugaba, no sé, actualmente. Yo creo que ya es algo que ella superó y todo, pero en su momento le gustaba que la gente pensara que ella tenía conversaciones con Lucifer, con el mismísimo Lucifer, ¿eh? Pero además, no nada más el teatro Fru Fru, Rafael. Tú también debes de tener recuerdos, porque publicamos varias cosas en Teleguía, Rafael, de cómo era la casa de Irma Serrano, que también estaba llena de figuras así como extrañas, Rafael. Sí, nosotros vivíamos en Peñas 277, allá en el sur de la ciudad, y ella vivía también en la calle de Peñas, como un medio kilómetro más adelante, y cuando éramos niños y salíamos a andar en bicicleta, nos aterraba pasar enfrente de su casa, donde estacionaban, por cierto, un George Royce, creo que iba Mario Falcón, alguna gente que tenía algún asunto ahí medio ilegal, y sí nos daba miedo pasar por casa de la tigresa. Digo, yo no sé si es verdad o no lo que dice Lucina Mariscal, pero sí era una personalidad muy sombría la de la tigresa. Y alguna vez que la fui cliente a visitar fue bastante grosera. Adelante. Chiapa, yo tengo una pregunta. ¿A qué tanto iban ustedes dos, doña Irma y tú, al mercado del Sonora? Ah, no, no, mira, te voy a explicar. Para empezar, habría, lástima, pero todavía vive doña Sarita en Uruguay. Imagínate que hay fotos de casa de Irma, tanto de las lomas, y la que tuvo en el Pedregal, fotos con don Miguel Alemán Velasco, que aún vive, con Jacobo Sabludowsky, con Sarita, con Berta Cuevas, bueno, José Luis Cuevas, que ya murió, ya murió este matrimonio tan célebre, con Sacha Montenegro. ¿Tú crees que Sacha iba a ir a sus fiestas? Y te hablo todavía de hace 15 años que tenía en su casa de las lomas, Lolita de la Vega, gente fuerte, y luego vi que nombres que no puedo decir, generales retirados, políticos, industriales, cenas que hacía Irma en su casa, y comían y degustaban. ¿Tú crees que iban a ir si sabían que Irma hacía burjería? Pero para nada, o sea, es totalmente, bueno, ahora sí que me río de Janeiro. Otra cosa, lo del mercado de Sonora es muy cierto, ella en su casa no tenía tres ajitos en las entradas de sus puertas, sino que eran hace cuenta, pero como se compraba, casi adornaba todas las puertas de su casa, las ventanas de ajos, te hablo, pero eran enormes, enormes, entonces a eso íbamos mucho al mercado de Sonora, yo la acompañé, y la acompañaba a sus limpias, con unos bujos, limpias que se acostumbran en el Estado de México, y resulta que hay una más buce de ellos. Ahorita me sigues contando, Chapaneco, porque tengo la pausa comercial, regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso, Mario, en la reguera, y extraño preguntarte, ¿qué estamos escuchando, Mario? Pues es esa cantante español, bueno, es inglesa ella, Janet, que es muy famosa, muy conocida, esta canción creo que fue para una película de Carlos Saura, que sirvió de fondo también musical, y ese día. Cría Cuervo. Gracias, querido Mario, voy a leer algunas llamadas, con respecto al tema que estábamos hablando, dice Alfonso Amaya, ahora resulta que Flor es más bruja que la tigresa, bueno, dicen también, que en algún tiempo, dice Iván Alejandro Irma Serrano, practicó la santería, que ella misma lo declaró alguna vez, ¿esto es verdad? ¿Sapanicó? Mira, a ella si le decías es bruja y te decía así, si tienes pacto con Satanás y me casé, ¿por qué lo hacía? Para que la gente le tuviera miedo, le tuviera temor. Mira, ahorita lo que decía Joel, ciertamente, ella iba al mercado de Sonora, y compraba sus cosas, y sus remedios también, ella tomaba muchas hierbas, que le enseñaron sus nanas, que eran indígenas de la zona de los Altos de Chiapas, entonces la arbolaria, también se vende ahí en el mercado de Sonora. Sí, claro. Y, bueno, otra parte, Lucila Mariscal dice, qué mentirosa es mi Lucila, la verdad no sé, me cae tan bien, pero ella es comediante, todo se le perdona. Dice, Irma tiene un Satanás negro de ébano, mentira, el, Irma tiene un Satanás, no de, lo tiene de tres, cuatro metros, es un Satanás que todavía está en propiedad de Irma. Pero sí los tiene, no es, sí, sí tiene ese Satanás. Yo creo que por eso, es que se hizo la leyenda urbana, de que ella era santera o bruja, porque ella sí tenía mucho, mucho fetiche en el, 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 en el casa. Totalmente, mira, cuando, ahí en la casa de las Lomas lo, lo tenía ahí a la entrada, y yo lo veía ahí altísimo, lo mandó a pintar de dorado, jamás fue negro, jamás fue de este, porque era una madera normal, que le compró, compró esta antigüedad en la avenida Insurgentes, este, tiene una historia padrísima, porque ya lo había visto, jamás fue negro, está equivocada totalmente Lucila Mariscal, y ahí lo tenía y le ponía dulces, porque ella sí, pero también tiene vírgenes, Lucila no habla de las vírgenes, y de los cristos guatemaltecos antiguos que tenía, o sea, de muchos cristos. te voy a decir, te reclama Judas Salomón, y tiene razón, que no hagas menos a Lucila Mariscal, con tu comentario, o sea, una cosa, es que tú creas, que grandes personalidades, tengan que hablar con la tigresa, y otra cosa, es que Lucila no pueda contar, su propia anécdota, es una mujer también muy querida, en el espectáculo, Chapaneco. Sí, pero yo viví en casa de Irma, y yo no tenía ningún miedo, o sea, yo soy católico, porque todo también está en la mente, y otra de las cosas, nadie sabe, y mucha gente la veía, que todos los sábados o domingos, iba a la iglesia de San Hipólito, la de San Judito Estadeo, y ella daba una donación, o sea, muy muy grande, para el sacerdote, para esa iglesia de San Judito Estadeo, y toda la gente que está fuera vendiendo, puede acordarse ella, entonces, estamos hablando de una mujer que, simplemente, Irma es una mujer excéntrica, esa es la palabra, excéntrica. Oye, Chapaneco, ahora sé por qué, desde entonces, desprendes un fuerte olor a azufre, siempre que en la cabina, se huele a azufre, y nunca, solito, que nos preguntamos, a qué se debe ese olor a azufre, y mira, ahorita lo estamos descubriendo, desde que había impregnado un poquito de ese, sí, fue una forma que, que adelante. Debes de acordar, que ese Satanás, no lo tenía Irma escondido, ni en su casa, lo ponía en sus obras de teatro, en una obra de teatro, era parte de la decoración, o sea, no hay nada, o sea, alguien que se dedica a eso, no lo va a estar exhibiendo, no lo va a estar haciendo público, va a decir, yo me dedico a esto, y hago, ¿cuándo has visto, que alguien que se dedique al ocultismo, lo predique? Irma lo hacía, para que le tuvieran miedo, eso es tan, tan fantasioso, es la parte de, de Irma Serrano, es otra parte que hay que estudiarla, porque la verdad que, le fue muy bien en la vida, muchos años, toda la, la mayor parte de su vida, le fue bien, hasta que alguien lo trató. Pues ahí está, ahí está la defensa, querido Chapaneco, me pregunta Octavio, si voy a leer llamadas, si voy a leer llamadas, y me pide SSL, que hablemos de lo que le pasó a Cristian Nodal, pues algo verdaderamente delicado, porque él esta mañana, seguramente ya está en todos los periódicos, pero desde esta mañana, él compartió en redes sociales, que hoy valora mucho más la vida, después de, el accidente aéreo, que tuvo a punto de tener, iba a caer el jet, en el que él estaba viajando, ahora sabemos, está grabando la voz, aquí en Televisión Azteca, que entonces tiene que ir y venir, por diferentes compromisos, nosotros de hecho, hemos anunciado, que hablaremos con Cristian Nodal, pero hasta esa hora del día, no hemos podido hacerlo en la televisión, porque me imagino, el susto que se llevó, Cristian Nodal, después de este accidente, sí, seguramente Mario, no hay demasiados, digamos que no hay demasiados detalles, pero de inmediato, me vino a la mente, el accidente de Jenny Rivera, Rafael. sí, sí, pues siempre es un riesgo, los jets pequeños, tienen una gran seguridad, pero también, se corren muchos riesgos, y qué lástima que Cristian haya sufrido esto, porque creo que es una de las grandes estrellas nuevas, si tú te pones a revisar sus redes sociales, tiene más de dos mil millones de visitas en todos sus videos, y es la gran estrella que está junto con nosotros en la voz, Flor, ojalá lo puedan entrevistar ahorita en la mañana, porque publicó ya un mensaje. Sí, efectivamente, que es el mensaje del que estamos hablando, en donde dice que hoy más que nunca agradece la vida, pero hasta el momento no hemos tenido nosotros comunicación directa con Cristian Nodal, estaba durmiendo, sabemos después del susto tan grande que tuvo con este jet, pero como los shows de pronto están marcados por ciertas cosas, o por ciertas energías, y afortunadamente no pasó absolutamente nada, y Cristian Nodal está bien, pero sí te remueve muchos recuerdos, Joel. Sí, totalmente, yo también esta mañana cuando me enteraba, pues recordé de inmediato a Ginny Rivera, que pues grababa las últimas semanas de aquella voz en diciembre del dos mil doce, y la verdad es que relacionarlo, relacionar los hechos fue inevitable, y también me recordé a otros artistas que también se han visto involucrados en accidentes, vino a mi mente Verónica Castro, que alguna vez le escuché que dos o tres veces ella, porque ella lo declaró así, había estado a punto de morir en un accidente aéreo, afortunadamente no pasó, pero cuánto... a lo largo de la historia, de verdad, Joelito, a lo largo de la historia artífica, cuántos no han padecido precisamente en accidentes de aviones, está Blanquistela Pavor, está Pedro Infante, ¿verdad? Está un verbo muchísimo, ¿no? Por eso Juan Gabriel le tenía un pavor a los aviones, él si tenía la opción de ir por carretera, aunque fueran cinco, seis horas, ocho horas, lo hacía, ¿eh? Oye, Joelito, pero aquí sí, a lo que, para que, lo que nos decía Flor, para que no nos defiendan mucho, es pensando en que, es de un cantante que es la voz México, y que también este Jenny Rivera, porque es más este, como que nos acerca más a los siniestros de Jenny Rivera, ¿no? Y que seguramente todos los tabloides, todos, y ahora las redes sociales, es maldición en la voz, en la voz México, ¿no? Porque es la verdad que se nos recuerda a Jenny Rivera. Siempre ha existido compañeros. El mensaje de Cristian Nodal, dice textualmente, después de que esta noche casi se cayera Millet, como que le agarré más valor y amor a la vida. Por cierto, tiene una falta de ortografía, porque escribe agarré con H y sin acento, pero pues me imagino que el justo, no era lo suficientemente grande, como para que no se diera cuenta de los errores ortográficos. Judas Salomón, que feo comentario, nunca hay que desearle mal a la gente. Y bueno, pues qué bueno que está bien, ya les contaré más tarde, si logramos hablar con Cristian Nodal, hasta el momento no hemos tenido comunicación con él. Pero bueno, Julio, en público, nos dice, Flor, ¿qué opinas de lo que se dijo hoy, en el programa, hoy, con respecto a los productores Romagnoli y Andrés Tobar? Por lo que veo, hicieron como una mesa de la verdad, o algo así, en donde la gente se descoció, y Tania Rincón dijo que no se llevaba bien con Raquel Vigorra, y Mauricio Barcelata se descoció, en contra del productor Andrés Tobar. Es un juego que se llama ¿Dónde quedó la bolita? Y entonces me están llegando muchos mensajes con respecto a lo que se comentó. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo, porque por lo que veo, estuvo bastante bueno el chisme, Joel. No, no tuve la oportunidad, y me extraña, digo, cada quien habla como le ve en la feria, pero las declaraciones de Barcelata me extrañan, porque las contrasto con las declaraciones del productor Andrés Tobar, que fue, siempre trató de ser lo más mesurado, ¿no? Cuando le preguntábamos de la salida de Mauricio, hasta que mi querido Gabo, como que le logró sacar ahí alguna declaración, pero siempre él cuidándose mucho, y respetando mucho a Mauricio. Yo me acuerdo, si me dicen cuánto me falta para el corte, por favor, pero yo me acuerdo mucho, no sé, Rafael Chapaneco, Joel, en los foros de Televisa, exactamente en el foro 8 y 9, hace muchos años, cuando yo reporteaba así de foro a foro, pusieron una leyenda que era larga, y era un pensamiento, en donde decía que nunca hablaras mal de quienes fueron tus jefes, que nunca te expresaras mal de quien en algún momento te dio trabajo, o te dio de comer, porque más allá de la buena o de la mala experiencia que hubieses tenido con esa persona, tus comentarios hablan, hablan más de lo que eras tú, que de lo que realmente te había hecho tu jefe, y yo me acuerdo que cada que iba lo leía, y me parece que tiene toda la razón, porque si en algún momento trabajaste, comiste, viviste y conviviste con alguien, como que hay que guardar el buen recuerdo de aquellos tiempos, y si te pones a despotricar, o a hablar mal de la gente que en algún momento fue tu equipo, quien queda mal, es el que habla mal, ¿no crees, Rafael? Sí, yo creo que como siempre lo has dicho, la manera en que hablas de quienes te dieron un trabajo, refleja mucho de tu personalidad, y yo creo que al aire se pierden a veces los ejes y el equilibrio, y empiezan a hablar cosas, sobre todo con el entusiasmo de llegar a Televisa, y la motivación de sacar verdades entre comilladas al aire, me parece que no fue de buen gusto, Flor. Bueno, vamos a la pausa comercial, si les parece, está sonando ya la música, y al volver seguimos con mucha más información, orden compañeros, orden, acuerden que tenemos una hora más de programa, y todos tenemos chance para hablar, ahorita regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este, en radioformula.mx. Gracias. 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 Gracias.